Los melillenses podrán conocer cómo eran las escuelas del primer tercio del siglo XX... ...gracias a la exposición al aire libre de fotografías en la Plaza Pedro de Estopiñán. Iniciamos así las actividades en torno al Fórum Mediterráneo, en torno al Día del Libro... ...que ya sabéis que son varias y distintas, entonces hemos querido inaugurar... ...este día con la exposición en un entorno inigualable y además único... ...y que se hace por primera vez, que es el edificio del Gobernador. Vemos todas las características de las escuelas que hay en esta ciudad, en torno a unas 12-13... ...con toda esa austeridad, esa pobreza, escuelas desnudas, con apenas recursos... ...con maestras y maestros, pues en apariencia muy modernos, ¿no? Para la época, eso estábamos comentando, y con niños y niñas, pues pasando bastante penuria. Se nos ocurrió, al equipo del Hospital de Estés se nos ocurrió, pues que la Galería del Gobernador... ...podría ser una galería abierta, al aire libre, permanente, sin horario... ...y que sería desde un punto de vista muy didáctico y muy estético... ...y también que mostraría, pues eso, los tesores que tenemos en el archivo. Durará dos meses y Cultura está pensando en iluminarla con luces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!